¿Qué pasa si la tecnología avanza y el tiempo transcurre? Pero al final lo bueno es que en los dos proyectos había mucha alma y muchas ganas de contar una historia y me siento muy orgulloso de los dos proyectos. Pues es un cúmulo de suerte porque me ofrezcan proyectos que son muy chulos a priori y bueno, la parte que me corresponde de hacerlo lo mejor, pero bueno, como muchos compañeros que han hecho cosas muy chulas y no hay cabida para todos porque estamos pocos nominados, entonces bueno, es un cúmulo de cosas y uno o todos los que nos dedicamos a esto siempre intentamos hacerlo lo mejor posible. Luego ya premios ya es otra cosa. Me parece una gran idea porque todo lo que sea acercar, todo lo que hacemos, la industria, cine, tele, al público, me parece una gran idea y creo que es un marco impresionante. Yo estaba súper tranquilo, entré y vi toda la magnitud de esto, me puse hasta nervioso porque me parece que es una gran idea. La gente está volcada, Bilbao está volcado, me parece una gran idea que habría que repetir más veces. Muchísimas gracias. Gracias.